Hay imágenes con las que sobran las palabras y estas que han protagonizado Luis Figo y Elens Bedín definitivamente hablan por sí solas. La pareja está a punto de celebrar su decimosexto aniversario de boda y están más enamorados que nunca. El ex futbolista portugués y la modelo sueca aprovecharon para disfrutar del buen tiempo en la capital española y, tras almorzar en un conocido restaurante, pasearon su amor por las calles de Madrid. Ajenos a miradas indiscretas y sin saber que se estaban convirtiendo en el objetivo de todos los flashes, Luis y Elen, que iban muy conjuntados, con looks de sport combinando camisetas oscuras básicas con pantalones vaqueros y zapatillas deportivas, demostraron que están locos de amor el uno por el otro y se dejaron llevar, regalándonos sus imágenes más románticas. Tras cinco años de noviazgo, contrajeron matrimonio el 30 de junio de 2001 por aquel entonces se celebró la ceremonia religiosa, mientras que la civil había sido el 10 de mayo. Después cumplieron su sueño de formar una familia junto a sus tres hijas, Daniela, de 18 años, Martina, de 15, y Estella, de 10. Las tres han heredado la mezcla de belleza y estilo que siempre han tenido sus padres y es frecuente verles disfrutando de su tiempo libre en familia. De hecho, ahora que ha empezado el verano seguramente harán las maletas y se marcharán a alguno de sus destinos favoritos. Uno de ellos podría ser Ibiza, ya que tienen casa en la isla y siempre la eligen para pasar sus vacaciones, relajarse al sol, descansar y recargar pilas de cara a la nueva temporada. ¿Volverá a regalarnos la modelo como cada año sus habituales imágenes en ropa de baño presumiendo de tipazo? Además de estar felices y muy enamorados, la modelo sueca tiene ahora una motivación extra y es que está disfrutando al máximo de una de sus pasiones, la hípica. Ellen, que monta a sus caballos prácticamente a diario, siempre ha tenido debilidad por esta disciplina aunque es algo que se ha empezado a tomar más en serio hace tres años aproximadamente. La modelo sueña con poder competir más de lo que ha hecho hasta ahora y participar en torneos que le permitan realizarse como amazona. La doma es muy complicada, hay que dedicarle mucho tiempo, reconoció hace unos meses.